Marcianeque, que saben de corte si nosotros somos corte Peco los pitos y la pala y nada con yo pala Haciendo perreo pa' la discoteca Esta buena pero en la cama ponte mala Te jalo del pelo como a los lag que esta seca Dale tu caca y vete pa' acá te pote, te gastamos plata en la cama Me mata mientras fumamos de la mata Se menea como Shakira Pero hace booty como Pama en la guaca, guaca, guaca Dale tu caca y vete pa' acá te pote, te gastamos plata en la cama Me mata mientras fumamos de la mata Se menea como Shakira Pero hace booty como Pama en la guaca, guaca, guaca A leche me la saca cuando el coxe me lo saca Y me saco uno después de darle guata, guata, guata Bella que la dejo prendida como fogata Le doy de ella pa' me hace hasta su papa La tengo loca porque no tengo tío ni tata Nosotros somos el corte y ustedes no lo son por mal que tratan Le damos rata, tata, pa' que no me hablen, tata Tan, tan maldito, yo nunca me quito Guachita se me lo recomiendo estoy fumándome el pito La calla te la repito sin preguntarle Me dice si vos si te portas bien te hago la lipo Dale tu caca y vete pa' acá Después de dante gastamos plata en la cama Me mata mientras fumamos de la mata Se menea como Shakira pero hace booty como Pama en la guaca, guaca, guaca Esto pa' que lo baili, volémoslo y hagámoslo hasta que despa' iri Después prende el fili, si estás triste te pongo feliz Ahora dime si te pones la pose, quiero que chimelo No se no te haga la que no se te due Después de grabar pose, quiero que goce con el venuso Que traje pa' goce, bebe, fuma y to' si yo sé Que te fascina la getamina, no te hagas la mina Mi mamá me mima pero tú me lo mamá y te trepa' encima Pañame que voy pa' la cima y en la cama me domina Te tiro la rima, yo te tiro la rima Pa' que lo bailes tú a la esquina Los vecinos están bien las vecinas En los carros que tocan la bocina Cuando te tire la rima, cuando te tire la rima Yo te tiro la rima pa' que lo bailes tú a la esquina Los vecinos en las vecinas que los carros tocan la bocina Cuando yo te tiro la rima, ja, ja, ja Marciane, que, brr, brr Dale tu caca y vente pa' acá Después de dante gastamos plata en la cama Me mata mientras fumamos de la mata Se menea como Shakira pero hace booty Como pa' mal lago, waka, 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 ja Dale tu caca y vente pa' acá Después de dante gastamos plata en la cama Me mata mientras fumamos de la mata Se menea como Shakira pero hace booty Como pa' mal lago, waka, 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 ja Marciane, que Mensaje de corte, nosotros asomo el corte Yo pala, Big Cayo, yo que tome Cayo